Este mensaje es para el paparazzi. Hijo, lo lindo y grande que tiene la vida es que si nos da la dicha de amanecer para ver un nuevo día, lo hace con el único propósito de seguir viviendo y volver a empezar. Esa es la posibilidad que nos da la vida cada día. Yo no sé quién eres tú y yo no te conozco. De tu vida yo no sé nada. Sé de ti lo que ha aparecido dicho por ti mismo en las redes y lo que han dicho las otras personas de ti en las redes. Unos a favor, unos en contra. Unos diciendo buenas cosas de ti y otros diciendo cosas muy feas y muy malas. Independientemente de si lo que digan de ti es verdad o es mentira, no sientan ningún dolor por eso. Todos tenemos la posibilidad en ese nuevo amanecer de darle un borrón y cuenta nueva a la vida y de volver a empezar. Fíjate hijo que yo no te estoy acusando de nada. Yo no estoy diciendo que tú seas agente del EGDOM. Yo lo único que te estoy diciendo es que si aún esa posibilidad hubiese sido cierta, no importa al lugar más oscuro donde hayas llegado y al lugar más terrible donde te hayas comprometido. La patria te recibe con los brazos abiertos si tú eres capaz de arrepentirte y de volver arrepentido a ella. Para liberar a Cuba, hijo mío, necesitamos el concurso de todos los hijos de la patria. En la lucha de la patria no son todos necesarios. Es que todos son imprescindibles. Y tú eres tan grande como lo es Otaola, como lo es Deiner, como lo es Carlos Calvo, como lo es Eliezer y como lo son todos, sin excepción de ningún, exceptuándome a mí, que soy el más humilde de los servidores de mi patria. La grandeza de ustedes ha marcado una época, ha hecho historia y ha direccionado el tiempo de la lucha del pueblo de Cuba. Y la patria te da caso de que haya sido lo que la gente dice de ti, la posibilidad de volver a empezar. Fíjate que yo no te acuso ni te juzgo de nada. Te lo digo para que tú no sientas dolor por nada. Tu hijo no ha fusilado a ningún cubano. Por culpa tuya no hay nadie preso. Tú no le destruiste la vida a nadie ni arruinaste la economía familiar ni personal de nadie. Hay otros que han hecho más que tú y están viviendo en los Estados Unidos y hoy gozan de la aceptación y del perdón. Te pongo ejemplo el general del Pino, que fue el causante de que fracasara la invasión a Bahía de Cochino cuando derribó casi todos los aviones que le estaban prestando apoyo aéreo a la brigada 2506 que vino en Bahía de Cochino para liberar al pueblo de Cuba del yugo comunista de Fidel Castro. Te pongo al mayor Lorenzo que combatió con las sordas invasoras y asesinas de Fidel Castro en el África para exportar y llevar el comunismo a aquel lugar rincón, a aquel oscuro rincón del mundo en la época del expansionismo soviético. Y están ahí arrepentidos, aceptados por la sociedad y nadie habla de ellos. Y usted no debe sentir ninguna vergüenza. Le repito, cosa de que sea verdad lo que dicen de usted. Si usted se ha arrepentido, bienvenido a los pies de la patria. Los verdaderos patriotas abrazan a los demás cubanos. Los verdaderos patriotas lamen las heridas de los demás heridos por la barbarie de estas aurías de lobo tiránica que se llama Castro Canelí. Esos son los verdaderos patriotas. Los verdaderos patriotas no andan en rencilla, no andan en revancha, no andan en rencores, no andan denigrando ni desprestigiando a nadie. Los verdaderos patriotas trabajan cada día y se levantan orgullosos de servir a la patria. Hijo, la historia te ha dado un momento privilegiado, no lo desaproveches. Escucha cada mensaje, hártate de paciencia cada día. Come en la mesa de la tolerancia el plato de la paciencia. Para lidiar con un pueblo hay que tener hijo, mucha paciencia. Hay que ser muy diplomático, hay que ser muy habilidoso políticamente, porque no somos una moneda de oro para caer bien a todo el mundo. no tienes que hacerte amigo de nadie, solamente tienes que comenzar una tregua, primero contigo mismo y luego con los demás patriotas que luchan. El objetivo final de nosotros es la libertad de la patria. ¿Qué nos deparará el futuro? Solamente lo sabremos cuando estemos en libertad. no hay dolor más grande que el dolor de la patria herida. Cualquier cosa que tú hayas hecho o te hayan hecho nunca va a ser más grande que lo que los castros le han hecho al pueblo de Cuba. Muchas gracias por transmitir mi mensaje y gracias por ser un hombre de tu generación comprometido. con la época y con el tiempo si fuiste o no eres del aparato a mí eso no me interesa a mí me interesa de que tú des un paso al frente al llamado de la patria y no te detengas en lo que la gente dice sigue haciendo tu trabajo no te fajes más con nadie en las redes sociales recuerda que los patriotas son como una familia y los trapos sucios de una familia se lavan dentro de la casa éxito a tu trabajo éxito a tu programa que la paz de dios te acompañe siempre a ti a Ale a tu familia a tu niña si la tienes creo que tienes una familia tienes una niñita lo mejor para ti y para tu gente y lo mejor para el pueblo de Cuba te mando un abrazo tu fiel admirador el encapuchado